nuevo dominus dorado nuevo dominus dorado aquí en rocket league estaba revisando la tienda a ver si ya metieron más accesorios dorados pero de momento única y exclusivamente han puesto el dominus el cual es este lo están viendo aquí pero en la miniatura ustedes estarán viendo y también en twitter que es donde yo lo vi también se ve una explosión de gol de cómo se llamaba esta dragones en duelo si no me equivoco dorada también y posteriormente también estoy viendo estas mismas ruedas las ruedas draco también en doradas y sinceramente esa combinación se ve impresionante así que me faltan unos cuantos créditos para poder comprarme el coche así que voy a cortar aquí y volvemos ahorita ya que tenga los créditos y pues yo creo que de una me voy a comprar el dominus lo voy a tunear y cuando lo tenga todo listo volvemos qué opinan le puse sinceramente todo lo dorado que tenía aparentemente tengo muy pocos accesorios o cosas doradas sabes muy poquísimas de ruedas tengo dos le puse estas de sombrero como tal no tengo ninguno técnicamente aunque este sombrero es como doradito pero en el juego no me pone que sea dorado pinturas ninguna dorada este acelerador y rastro si tengo dorados que es de la si son pasadas lo de del fénix son de la pasada si son es de explosión de gol ninguna dorada pues como tal le puse lo el dragón de papel voy a estar pendiente a la tienda estos días para ver si en estos días meten las ruedas draco y la explosión de gol de los dragones en duelo ya que les comentaba que las creo que las van a meter o sea estoy 100% seguro que en estos días las van a meter color dorada sabes de hecho yo de hecho yo pensaba que hoy las sigo y las íbamos a tener no sólo el dominus dorado sino que en la tienda también iba a estar esas ruedas y esa explosión de gol pero visto lo visto no vamos a tener que esperar un poquito porque aparentemente las van a ir metiendo día por día pero pues bueno ni hablar vamos a ver a buscar un partidito en lo mientras vamos a verlo por cierto también metieron estos desafíos un evento saque ojo e ojo no vayan a estar ahí los los accesorios no no creo es que esos de ale y los van a meter en la tienda sí o sí mira qué tal o si se ve completamente doradita la pintura si como que se la completamente se la pegué este es el turbo y ese es el rastro y ese es el gol que nos acaban de meter porque mi equipo creo que no de no defiende mi equipo vamos a ver si lo que puede remontar esto que no nos vayan a marcar el segundo porque si no ahora sí que lo vería mucho más difícil si de por sí que pero que ha pasado qué momento vino hacia mí vaya parece que ellos tampoco defienden muy bien que digamos muy bien 1-1 hay no me lo puedo creer nada Es que es increíble el balón, ¿sabes? ¿Por dónde nos clavó ese gol? O sea, impresionante, loco. ¿Por qué no le di? ¡Dale, dale, dale! ¡Tú sí, dale! ¡Ay, así era! ¡No! ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo que acabo de fallar aquí también no es de... ...de creerse. ¡Uf! ¡Uf! Tiene la defensa, ¿eh? También. ¿Sí? Dime que sí. ¡No! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Otra vez, otra vez! ¡A nada, a nada, a nada! ¡Oye, que por intentar no vamos a perder! ¡No, ahí no llego! ¡Madre mía! ¿Ahora sí? ¡Sí! ¡Nah! ¡Cuarenta segundos! ¡Oh, qué buen bloqueo ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, o sea! Aparentemente... ...no va a entrar... ...el balón, porque no quiere entrar... ...así. ¡Ah, ah! ¡Increíble! ¡Vamos! 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 Oye, qué mal... ...sabor de boca me dejó el primer partido, ¿eh? Es como que... ...lo pudimos... ...ganar... ...incluso golear... ...pero el balón no... ...no entraba, ¿sabes? ...no entraba el bendito... ...el bendito... ...bueno... ...este baloncito... ...bueno... 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 ...ahí. Fíjate que... ...con estos tonos... ...no me gusta cómo se ve, ¿sabes? Se lo voy a cambiar... ...pero es que caería... ...súper bien tener una... ...pinturita dorada... ...ah... ...ya no llegué... ...ah... ...turbo me faltó ahí... ...ahora... ...kíralo... Turbo, turbo, turbo No, 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 no sale No sale, no sale Corre, 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 corre Perdón A ver si llegan No, rebotó muy feo Oye, oye, oye ¿Qué está pasando en mi coche? No No llegaba Toma ¿Llegas? Uy, casi No, no se puede Está costando Bueno Otra demolición ahí Gratuita Madre mía Un minuto Y no, 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 eh Uf, que me pasaba yo Dime que sí Sí, 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 sí Menos mal Es que era muchísima la presión Muchísima, loco Ay, no Toqué el maldito balón asqueroso Bueno Tiempo extra Ay, me pase Pero si me llegaba a salir Eso, loco No Ese toquecito ahí Fue clave, eh Muy clave Sí, sí Uy, toma La jugada del partido Muñeco Uf 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 Qué buena, loco Qué buena Bueno Qué les parece el nuevo Dominus Dorado A mí me gusta Sinceramente a mí me gusta Eso sí Este Una vez ya que Suban O que Pongan en la tienda La explosión de gol Y Las ruedas Pues me voy a buscar También otra Otra pintura Porque creo que Otro tono Porque de entrada En el partido pasado Se veía bien el color Me gustaba Pero en este Por ejemplo No me gustaba Del todo Sinceramente Pero pues Bueno Ya se ganó Nos quitamos una presión Extra Por decirlo de alguna forma Es como cuando llega un delantero nuevo A un equipo nuevo Es como que Mientras más rápido caiga el primer gol Mejor ¿Sabes? Aquí lo mismo Mientras más rápido ganemos Con un nuevo coche Mejor Me 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 Me